Sin duda usted a lo largo de su vida pública ha sido un hombre que ha conocido las entrañas del conflicto armado colombiano. Desde sus inicios de su carrera política como alcalde de Medellín, tuvo que sufrir el surgimiento del MAS en su ciudad natal. Luego el empoderamiento del cartel de Medellín, en el 81 se fundó el MAS. El cartel de Medellín sin duda se empoderó a lo largo de la década de los 80 y los 90, cuando ya usted era un dirigente político muy importante de su región. Siendo gobernador ya los paramilitares se han organizado y tenían una buena parte del control de Antioquia y Córdoba. Al amparo de las Convivir, como hoy lo han reconocido en justicia y paz, operaron durante varios años. Las FARC, el ELN y diferentes grupos guerrilleros se expandieron también a lo largo de esa época. Todo este recuento para decir que sin duda quizás el mayor recrudecimiento de todos los actores y empoderamiento de todos los actores del conflicto armado colombiano ocurrieron de manera paralela a su carrera política. Como un hombre de su experiencia que sabía perfectamente que la guerrilla había engañado a otros gobiernos en negociaciones anteriores. Pero sabía también que el narcoparamilitarismo también había engañado a todos los gobiernos anteriores. Que sabía cómo la desmovilización o supuesta desmovilización de las autodefensas del Magdalena Medio había sido una farsa. Que sabía cómo la supuesta sometimiento a la justicia del cartel de Medellín había sido otra farsa. Que sabía y había visto cómo el proceso 8000 demostró que la supuesta negociación a veces explícita, a veces oculta con el cartel de Cali y el cartel del Norte del Valle también había sido una falsa. Siguió la misma ruta cuando tuvo que negociar con los narcoparamilitares de su época, bajo las AUC. Yo me preguntaba a lo largo de todos estos años cómo es posible que un hombre de su experiencia no incluyera en la negociación política que hizo usted con los grupos paramilitares, una negociación política expresa para el desmantelamiento de esas estructuras mafiosas, políticas y económicas. Cómo el gobierno cayó en la misma trampa de los gobiernos anteriores, de creer que es con ceremonias de desmovilización y entrega de armas como realmente se desmantela a la mafia en Colombia. ¿Por qué en la negociación política que usted dirigió con las AUC no se hizo una negociación real para que entregaran las rutas del narcotráfico? Para que develaran su estructura de poder territorial? Para que previo a recibir beneficios, eso fuera lo que el Estado recibiera a cambio. Sus estructuras de poder político, ¿por qué siguieron intactas? Su gobierno rompió con varios mitos y tragedias del conflicto armado colombiano, con el mito de la invencibilidad de la guerrilla. Gracias a su perseverancia, a su constancia, a la eficacia militar de inteligencia, desafortunadamente no siempre legítima, como lo han demostrado los falsos positivos. Ha sido capaz y ha demostrado que el Estado tiene capacidad para imponerse sobre un tipo de actor ilegal, en particular las guerrillas. Sin embargo, sistemáticamente, el Estado colombiano no parece igualmente capaz de imponerse sobre otros actores del conflicto. No parece igualmente capaz de imponerse, en particular, sobre los actores del narcotráfico que adoptan diferentes formas. ¿Qué le recomendaría a usted al siguiente presidente de Colombia? Para superar ese mito. Para superar de una vez por todas que la eficacia que ha habido, que la eficacia que se ha logrado construir para imponerse sobre cierto tipo de bandas delincuenciales, y en particular sobre la guerrilla, se pueda tener igualmente sobre el crimen organizado, el narcotráfico y sus formas de ejército privado. Algo en lo que desafortunadamente, hasta el día de hoy, el Estado colombiano no es igualmente capaz de imponerse sobre ese tipo de actores. Yo quisiera preguntarle por qué un hombre de su prestigio, de su impresionante credibilidad política, quizás del mayor nivel de respaldo y confianza que haya tenido nunca otro presidente reciente en Colombia, aceptó cogobernar como parte de su coalición política, con nueve de cada diez parapolíticos. ¿Por qué aceptó amparar bajo su coalición política a las personas que la justicia ha demostrado en ya 17 condenas, 16 de ellas a miembros de su coalición, que siguieran siendo parte de los partidos de su coalición? Que aún hoy, los candidatos que desafortunadamente heredan ese capital político y lo siguen usando para propósitos de dudosa conveniencia para el país, sigan siendo avalados por partidos de su coalición. ¿Por qué no derrotar dentro de la coalición de gobierno a quienes la usufructúan para intereses que seguramente no son los de la coalición de gobierno? Usted empieza con unas inexactitudes, doctora Claudia, que han sido comunes en su permanente crítica a mi persona y a mi carrera política. Yo estuve alcalde de Medellín no en el año 81. Por ahí en unos libros dicen que yo como alcalde de Medellín hice el barrio Medellín-Sintugurio de Pablo Escobar. Cuando llegué a la alcaldía de Medellín estaba hecho. Usted dice ahora, y de ahí se sacan inferencias que coincide con un movimiento que se hizo allá de muerte a secuestradores. Eso es anterior a mi alcaldía, nada tiene que ver con mi alcaldía. Yo tuve que ejercer una corta alcaldía de Medellín honorable. En 1982, que se creó Metro Seguridad y que ahí sigue, no como una institución parapolicíaca, sino como una contribución de la ciudadanía para apoyar a las Fuerzas Armadas, para apoyar las políticas de seguridad y creó un impuesto a los teléfonos. La segunda imprecisión. Usted dice, me acusa de haber conocido por dentro a la narcoguerrilla y al narcoparamilitarismo, por convicciones democráticas, cristianas, responsabilidades de familia y de patria. Tengo 57 años y después de haber ejercido la presidencia por casi ocho años, puedo mirar a mis compatriotas para decirles lo siguiente, jamás me dejé someter de la guerrilla ni me dejé halagar del paramilitarismo. Entonces, acusa usted las convivir. Primero, antes que decir algo sobre las convivir, digo, yo he asumido siempre la responsabilidad por 69 convivir que se crearon en Antioquia siendo yo gobernador. Jamás he lo he oído esa responsabilidad. Se crearon en desarrollo de la idea de la conveniencia de la cooperación ciudadana con la fuerza pública. Y se crearon porque una ley de la República había introducido esa figura. Y yo a lo largo de mi carrera pública he cumplido la ley. Y además eso se hizo abiertamente, nada clandestino. En el país hubo casi 700 convivir y el debate se hacía sobre las 69 de Antioquia. ¿Y qué ha aparecido, doctora Claudia? En la 69 de Antioquia apareció que un individuo que después se desmovilizó en el Magdalena como paramilitar, bastante desconocido, bastante desconocido, había participado en una de las convivir de Antioquia. Yo he asumido esa responsabilidad. Eso se hizo con honradez. Me dice usted que porque se negoció con narco paramilitares no se le decidió entregar las estructuras de poder, por Dios. Esa ley de justicia y paz en nuestro proceso, primero arranca, no de una concesión, sino de un acto de autoridad. Recuerdo esto. Se le dijo para todos los grupos que solamente habría posibilidad de diálogos si se comprometían a un cese de hostilidades, de actividades delincuenciales. Cuando yo llegué, en el empalme me informaron que había dos procesos que podían surgir, que estaban en camino. Uno que le dé el ENE a través de Cuba y otro con los paramilitares a través de la Iglesia Católica. Le preguntaron qué hacer y dije que los sigan y la exigencia es, para que haya diálogo con el gobierno, que acepten cesar sus actividades criminales. Y la Iglesia Católica a los pocos meses dijo que los paramilitares aceptaban eso y se autorizó al doctor Luis Carlos Restrepo a conducir esas negociaciones. Por ejemplo, ustedes, ¿qué pasó en Ralito? Ralito no fue una zona desmilitarizada, fue una zona de ubicación. Tantas veces como se requirió, por orden mía, entró la Fuerza Pública. Que se denunció que don Berna era responsable del asesinato de un diputado de Córdoba, ahí mismo entró la Fuerza Pública, el comandante de la policía, directamente por orden mía, hasta que don Berna se entregó. Y así sucesivamente. Que secuestraron a un señor y que el secuestro fue desde allá, entró la Fuerza Pública y ahí mismo lo liberaron. Eso no fue una zona de permisividad. Ahí están los hechos. Claro, la ley le exigió lo que usted dice que no se les exigió. La ley les exigió verdad, justicia, reparación. Primera vez que una ley de paz en Colombia incorpora una exigencia de justicia. Cuando empezamos con la ley decían, ah, lo que quiere Uribe es legalizar el paramilitarismo, evitarle la extradición. Y los mismos que le hacían esa crítica al gobierno, al día siguiente de la extradición, decían, ¿cómo los extraditaron? Se va a perder la verdad. Por Dios. Entonces, uno no entiende eso. Este gobierno ha extraditado más de mil personas. Ese récord no lo tiene nadie en el mundo. Este gobierno ha logrado bajar la producción de coca en Colombia. Usted menciona los falsos positivos. Hay falsos positivos y falsas acusaciones. Cuando el gobierno ha tenido informes administrativos sobre fallas en la Fuerza Pública, no ha vacilado en sancionar. ¿Cuál ha sido nuestra postura frente al vencimiento de términos? Hemos dicho, no estamos de acuerdo que se aplique esa figura. Si hay pruebas, hay que llamar a juicio o condenar. Y si no hay pruebas, hay que tener el valor de absolver. Pero no salirse por la vía del vencimiento de términos. Este gobierno, a escasos días de la elección presidencial de 2006, tomó la decisión cuando aparentemente, presuntamente, unos soldados asesinaron a unos policías en Jamundí, Cali. Tomó la decisión de que esos delitos los debía conocer la Fiscalía y no la Justicia Penal Militar. Una de las grandes transformaciones que honra a este gobierno es esa. Antes, el delito era conocido por la Justicia Penal Militar y excepcionalmente por la Justicia Ordinaria. Hoy, el conocimiento lo aboca, la Justicia Ordinaria. Negociar con el narcotráfico es lo que hacen los señores fiscales y jueces de los Estados Unidos con los mil narcotraficantes que usted ha extraditado, señor presidente. Eso es exactamente lo que hacen los jueces y los fiscales. Eso es lo que hace el Estado de los Estados Unidos. Nosotros, en Colombia, bajo su gobierno, implementamos el sistema penal acusatorio, entre otras razones, para que el Estado pudiera formular una política criminal que le permitiera hacer una negociación jurídica, legal, beneficiosa para los intereses del Estado, con las diferentes vertientes criminales. Entonces, yo no veo por qué los fiscales y jueces en los Estados Unidos si pueden negociar la colaboración de entregar rutas, nombres, plata, aliados con los jueces y fiscales de los Estados Unidos y no pueden hacer una negociación en Colombia. Yo no desconozco ni uno solo de sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, contra el paramilitarismo, la guerrilla y la corrupción. No dudo de uno solo. Pero tengo que decir que sus esfuerzos no han sido tan contundentes como usted hubiera esperado. Y no solo los suyos, sino los de gobiernos anteriores. Yo creo que Colombia no se decide a dar esa negociación, a coger el toro por los cuernos, a saber y a sacarle al narcotráfico cuál es la estructura política y económica con la que gobierna Colombia. Porque no se siente con la autoridad moral de hacer esa negociación. Y no se siente con la autoridad moral porque evidentemente no la tiene. Porque un gobierno y un Estado que tiene sistemáticamente a más representantes del narcotráfico dentro de su coalición de gobierno no tiene la autoridad moral para hacer esa negociación. Y teme hacerla. Y teme que si la hace lo señalen de estar encubriendo al narcotráfico. Usted decía los crímenes que cometieron las personas hoy vinculadas a la paralítica fueron antes de mi elección. Algunos sí, otros no. La mayoría sí, otros no. Pero el tema, presidente, no es cuando cometieron ellos esos delitos. Escúseme. El tema es porque sabiendo que cometieron delitos usted acepta seguir gobernando con ellos. Ese es el tema y esa es la responsabilidad que yo le pido que asuma. Yo reconozco que usted ha sido increíblemente valiente y ha demostrado un liderazgo impresionante, presidente. A usted no le tembló la mano para confrontar a la guerrilla más vieja y más criminal y más asesina del continente. A usted no le tembló la mano para sacar a 27 generales de la Fuerza Pública cuando tuvo indicios serios de que no habían cumplido su responsabilidad para prevenir los falsos positivos. A usted no le tembló la mano para extraditar a mil colombianos y traquetos involucrados en el narcotráfico o a grandes capos. Yo no puedo entender cómo en cambio sí le ha temblado para sacar a los parapolíticos de su coalición de gobiernos. Eso es lo que no puedo entender. Yo llegué a la presidencia sin congreso, sin farpolítica, sin parapolíticos, con una política propuesta para enfrentar toda la criminalidad. Usted ignora lo siguiente. Yo le ruego revisar los crímenes que les ha imputado la Corte Suprema de Justicia y mirar en qué época se cometieron. la inmensa mayoría es anterior a mi gobierno. Ha sido mi gobierno indulgente con ellos, con nadie, con nadie. Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia, financiado por este gobierno y decidido por este gobierno, ha tenido un equipo propio de investigación. Antes, el equipo de investigación de la Corte Suprema de Justicia era un equipo prestado por la Fiscalía. ahora ha tenido un equipo propio de investigación. Yo me pregunto si eran crímenes anteriores, teníamos las mismas instituciones de justicia, ¿por qué no persiguieron esos crímenes? Porque se necesitaba un gobierno que creara unas condiciones de seguridad que permitieran perseguir esos crímenes. Nosotros, en todo el primer gobierno creamos unas condiciones de seguridad y solamente fue nuestro segundo gobierno cuando empezaron las instituciones de justicia a llevar a personas incriminadas por cargos de delitos que habían cometido con antelación a nuestro gobierno. Esa pregunta no se la han hecho los académicos. ¿Por qué si cometieron esos crímenes antes y si teníamos las mismas instituciones de justicia, ¿por qué se necesitó que llegara este gobierno para que develaran esos crímenes y los llevaran a la cárcel? Tampoco se ha hecho una pregunta a la academia que pasaba en unas regiones abandonadas. Los políticos tienen deberes superiores al ciudadano del común, pero era que la política en Colombia estaba capturada por el terrorismo. Había una coacción insuperable. Una cosa que había perdido Colombia era la libertad del ejercicio de la política. la violencia